Los restaurantes son otro sector donde el trabajo latino está bajo amenaza por esta epidemia. Pero la cadena de restaurantes Sichuan Impression de Los Ángeles decidió tomar la iniciativa para tranquilizar a sus clientes y ha comenzado a tomar la temperatura de las personas que ingresan a sus locales. Si algunas de ellas presentan síntomas, los empleados los ayudan a contactarse con un servicio médico y aquellos que se niegan a ser chequeados directamente no son atendidos. Nada frena el coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19...